...nuestra cartita ahí en forma virtual. Así es, claro que sí. Vía mail, claro, esta es parte de la página del arzobispado de Lima que le da estas facilidades porque a muchas personas, hay que recordar que hay gente incluso que está postrada, enferma y que no puede llegar, entonces creo que es una buena medida. Yo no sé si el arzobispado imprimirá todas las cosas y luego va y las echa así, como cual pozo. Hay que preguntarle a Monseñor Cipriani. A ver, acá este niñito también quiere escribir, está haciendo puro garabato, pero él está... Yo creo que le está sacando la mudra al plumón, realmente. Exactamente. Miren, miren, ahí están sus garabatitos, no importa, Santa Rosita igual entiende. Señora, ¿cómo está? ¿Ha venido con su hijito? Buenos días, sí, he venido para madrugar acá, el que madrugó a Dios se le ayuda, ¿no? Sí, ojalá que este año me vaya todo bien, ¿no? Y bueno, pues... Claro, claro que le va a ir bien. Karina, ¿de cuántas personas estamos hablando a esta hora de la mañana? Son las 6 y 10, por favor. A ver, a ver. ¿Tú ves un promedio cuánto? ¿Más de 50? Ah, sí, acá habrá un promedio de 250 personas. Sí, calculando. Sí, 250 personas, sí. Y obviamente van pasando las horas y... Oh, eso va a aumentar. Sí, esto se llena. Así que a los que han madrugado, ahorita digamos que están tranquilos, pueden pasear por el convento, conocer también parte del convento y dejar con tranquilidad su cartita. Muchas gracias, Karina, por esta información. Ahí está el policía, lo vemos bien inspirado. Vamos a ser indiscretas un poco y vamos a preguntar. Mira por arriba el hombro. A ver, lo empallé. ¿Está dejando su cartita en Santa Rosa? Del servicio, del servicio. Ah, del servicio. Pero hemos visto algunos efectivos policiales que dejan acá, aprovechan su cartita. Aparte de brindar seguridad, también dejan su carta. Sí, más o menos, porque es nuestro día. Claro. Hay que felicitarlo, Karina, felicítalo. Claro, por supuesto. Un abrazo. Gracias, muy amable. Bueno, nosotros vamos a permanecer acá en el convento y cualquier incidencia nosotros vamos a retornar para seguirles contando cómo la gente vive este fervor, esta devoción a nuestra Santa Rosa de Lima. Por supuesto que sí, Karina, hemos visto a mujeres, hombres, niños, personas de la tercera edad, todos han llegado hasta ahí. Y hay que decirle también a las personas que se acercan, Mario, que no hay que ser del codo y también aprovechen en dejar un donativo, porque todo ese dinero que se deja ahí en el pozo e incluso un lugar específico es para obras dentro del convento, para mejoras dentro del convento y para que todo eso que usted visita con tanto fervor esté realmente arreglado. Así es, Jessica. O también podrían comprar algunos recuerditos de Santa Rosa y ese dinero va a ser donado para las diversas misiones que tienen acá en Lenzas Dominicas. Además, Karina, tengo entendido que has entrado tú al convento de la Dominica a saber un poco la vida por dentro, las instalaciones, ¿no es así? Sí, sí, ya en unos instantes seguro vamos a estar pasando el informe y ahí ustedes van a conocer un poco la vida de las hermanas de las monjas dominicas, cómo ellas se entregan y cómo también preparan el convento de Santa Rosa de Lima justo en esta fecha tan especial para que cuando todos lleguemos acá a visitar por un momento a Santa Rosa de Lima podamos hacerlo con tranquilidad y bueno, por ejemplo, ahí ustedes están apreciando los recuerdos que venden las hermanas dominicas y el dinero recaudado, como ya les había mencionado, es para las diversas misiones que ellas tienen. ¿Cuánto lo están vendiendo? Para ver qué cosas se venden, creo que son rosarios, velitas, ¿qué son? A ver, bueno, es de diferentes precios, va desde un sol hasta diez soles, hay, por ejemplo, cadenitas, medallitas, por ejemplo, esta estatuita brilla en la oscuridad, Santa Rosa de Lima, y los precios realmente están como, por ejemplo, también tenemos los rosarios, o prendedores, hay diversos recuerdos que usted comprando ya sabe que va a ayudar, aparte de tener un recuerdo de Santa Rosa de Lima, va a ayudar a las misiones que las hermanas dominicas realizan. Así que ya lo saben, antes de salir de casa, por favor, agarre sus diez soles y vaya, y así no compre nada, deposítelos en el pozo porque es importante también colaborar, ¿no? Bien, muchas gracias Karina, son seis con trece.